Con una terna que no ha tenido problemas en este primer tiempo, vimos las estadísticas, las estadísticas nos indican un partido parejo, que va a empezar tempranamente con una falta en favor de alianza. Esta es la primera, esta es una de Aliver, casi comenzando el partido. Era la intención del Galvez, pero queda sorprendido con este tiro, que más o menos son 30 metros de Trujillo, nos da la impresión y la repetición lo complementa que la pelota rosa a París y termina de meterse con curva abajo, con bote, donde negligentemente creo que se pone tres, cuando uno conoce quién va a disparar, ya Fischer no puede llegar. Inmediatamente sentiría el impacto y vendría, por ejemplo, esta jugada. Hay dos rebotes, no hay nada de falta, y Vázquez, quien había lesionado en esa jugada y pediría cambio en unos minutos, comienza a sentir la reacción del Galvez. Viene este gol de Salcedo a los 28 de primer tiempo. Una media vuelta, se acomoda, la pelota baja, está con viento en contra, embellece, favorece la curva porque el viento la baja más rápido, nada que hacer a Heredia. Vendrían algunos pelotazos. Esta de tejada que había entrado, no la había replanteado Pablo Ramos.